Música De menos guayaba y menzana no sabía la que yo sentí Cuando visité la casa aquella mañana donde yo nací Ahí no está el Totomo y el palo de guayaba El palo de uvita y la madre coco se ven ahí Que dolor tan grande es que llevo yo Solo el corazón sabe de mi pena y mi gran dolor Recuerdos que matan, recuerdos que hieren Recuerdos que dicen, que dicen todos de viejos seres Que dolor tan grande es que yo sentí Al ver a cada la vieja casa donde yo nací Al ver a cada la vieja casa donde yo nací Música Música Ahí no está el Totomo y el palo de guayaba El palo de uvita y la madre coco se ven ahí Que dolor tan grande es que yo sentí Al ver a cada la vieja casa donde yo nací Al ver a cada la vieja casa donde yo nací Música 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 Música